Ahora no te me vas a escapar Mentirosa No esperabas, ¿verdad? ¿Estás enojado conmigo o qué? Bueno, ¿tú qué crees? ¿Dónde vivo? Pero no soy tan tonto como te imaginaste la otra noche Híjole, manito, ya sabes que tengo todo bien ¿Y cómo te diste cuenta de que te echan mentiras? Las dijiste y eso es lo que importa Es que voy a apuntar, ¿no? ¿O qué? ¿Veniste otra vez para llevarme al bote? ¡Vamos! ¿Sabes qué? No me voy a dejar agarrar Porque ahorita me he hecho correr y no es para nadie O sea que además de mentirosa eres bastante descarada, ¿no? Porque no era verdad que fuiste a llevar un recado al lugar del pleito Ni lo de la vecina que iba a dar a luz Y mucho menos que tus papás te iban a regañar y a pegar Porque ni siquiera tienes padres Tú no tienes por qué decirme eso, ¿eh? No haces mi ticha Te considero con todo el derecho a decirte lo que estime conmigo Pues lo que sea, te lo aguanto Menos que me digas que no tenga campaña ¿Por qué te ofendiste de esa manera? ¿Te afecta tanto haber perdido a tus padres? ¿Desde cuándo eres huérfano, Marichuy? ¿Qué fue de tus padres? Pues no es tu rollo Espera, espera, Marichuy, por favor El suelta a mí no te mandes conmigo, ¿eh? Marichuy, no debiste engañarme Yo fui a la delegación, no obligados Sino por el deseo de ayudarlos a todos ustedes, ¿me entiendes? Ayudarlos desinteresadamente No es cierto Aquí nadie, no ayuda a nadie por nada Me agurito que algo buscas Bueno, sí, rescatarlos del camino que los lleva la perdición A destruirse a sí mismos Ay, soy muy santito, ¿no? Pues a mí tú no me duermes, que yo no soy mensa Déjate que al revés golpeado Porque yo te doy vuelta y media, manito, ¿eh? Imagínate que por aquí Aconsejan que tengan cuidado conmigo Bueno, eso ya no me lo tienes que decir, ya Ya me lo demostraste Para que los sopilles Yo, ya no me tengo miedo a nadie Mucho menos uno que se deja gritonear Por su vieja como te dejas gritonear ¿Tú, digo? ¿De qué hablas? No, no, no Ahora, ahorita no te entiendo ¿De qué hablas? ¿Me tienes abandonada? ¿No quieres ir conmigo a las fiestas que nos invitan? ¿Pero vas a negar que me tienes absolutamente abandonada? ¿Qué? Para ti nada es más importante que tu chamba con los locos Exactamente, para ti no hay nada más importante que tus locos y que tu clase en la universidad ¡Te lo advierto, Juan Miguel! ¡Te lo advierto, Juan Miguel! Ya, ya, Marichuy Marichuy, cállate, por favor ¿Cómo es que sabes tanto de mi vida privada? No, no, es para que veas Si es un chorro de cosas de ti Tú de mí no sabes nada ¿Qué condenado me estás lastimando, eh? Marichuy Marichuy, perdóname si te lastimé No, no, no creí haberte apretado tan fuerte De veras No te quise hacer daño Ya, ya, mejor agarra la onda Ya pintate de colores y no te andes metiendo conmigo ¿Sí? Ahora, cancha, ya, ya, déjame pasar ¡Gracias!